Y precisamente la Dirección General de Contrataciones Públicas informó este jueves que a raíz de las denuncias presentadas sobre irregularidades en los contratos suscritos por el Instituto Nacional de Aguas Potables en el programa Núria Investigación Periodística y otra sobre la contratación para la remodelación del Hospital Darío Contreras inició sendos procedimientos de investigación. Yocasta Guzmán dijo que está a la espera de que la Oficina Supervisora de Obras del Estado entregue la documentación requerida para iniciar el proceso en torno al caso del referido hospital traumatológico. Al fin y al cabo lo que hay que determinar es si se cumplió o no con la ley, si se agotó el debido proceso y entonces una vez eso resulte, una vez lo que resulte de lo que es el análisis del expediente, entonces emitimos nuestra resolución. Organismos de la sociedad civil denunciaron que hubo corrupción en la remodelación y equipamiento del Hospital Darío Contreras mientras que el programa Núria Investigación Periodística reveló que INAPA contrató de forma irregular a unas 38 empresas por un monto superior a los 904 millones de pesos.